Música Bueno, ya para la parte final del programa y solo comentando aquí entre ustedes y nosotros seguro están diciendo que yo la tengo cogida con los rusos Bueno, desde pequeño cuando se refería uno a la parte del mal y eran cosas de los valores en los cuales uno se formó y las películas y las series de televisión decían los rusos también juegan ¡Ah! Miren cómo están jugando de dudo Yo quiero al cierre de este programa ratificar nuestra preocupación sobre la invasión rusa a propósito de lo que podríamos conocer con detalle del Departamento de Estado de la infiltración en el caso de Chile y otros puntos que han estado convulsionados Lo que ha publicado Bloomberg al cierre de la semana y vamos al portal de Carauta Digital a revisar este titular y esta información Pese a sanciones, régimen trasladó más de 300 millones de dólares desde Rusia Y voy a leer, pon a full pantalla esa fotografía Alrededor de 315 millones de dólares repartidos entre billetes de dólares y euros han sido enviados desde Moscú a Caracas Todos en vuelos privados que han quedado guardados en los registros aduaneros y que llevan la marca de prestamistas administrados por Maduro y Putin ¡Ay Dios! ¿Para qué se hicieron todos estos viajes? Recuerdan que hace unos instantes estaba hablando con Carlos Berrizbeitia sobre el para qué del viaje de Diosdado a Corea, de Diosdado a Vietnam, de Diosdado a China y el para qué del viaje de Maduro a Rusia Pues bueno, por aquí brincan las liebres Voy, de acuerdo a una investigación realizada por Bloomberg dichos billetes serían parte de un plan del régimen para construir una especie de salvavidas frente a la imparable crisis económica de la nación Asimismo, este método es lo que debe usar el régimen para esquivar las sanciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense Yo tengo una foto que nuestro equipo de producción Nazaré Vergara, Nazaré Vergara y Nazaré Vergara nuestro equipo de producción ubicó de Vladimir Putin Ponla a full pantalla, mi querido Mira cómo nos mira Ah, como gallina que ve sal Mira, en ese reojo Debe estar por encima el oro del arco minero Los diamantes del arco minero Yacimientos petrolíferos Ponlo otra vez a full pantalla Ponlo para que la gente mire Cómo nos mira Vladimir Putin Venga pues Oído al tambor ¿Quién le pone un paro a los rusos? Me lo he preguntado durante todos estos días Fíjense que el grupo de contacto de la Unión Europea Ha estado deliberando sobre el caso de Venezuela Dicen que la cohabitación con el estatus quo venezolano No es posible, al menos Saben que siempre ese grupo de contacto Liderado por Federica Mogherini Ha estado intentando que las cosas no sean por vía de fuerza Sino que sean, digamos Por más diplomáticas Canalizaciones El canciller español Joseph Borrell Ha dado declaraciones a la voz de América Al cierre de esta semana también En las que nosotros que estamos Esperando más sanciones Y miren Que están burlándose de las sanciones ¿Ah? Más de 300 millones de dólares desde Moscú a Caracas El canciller Joseph Borrell Que es el ministro de Asuntos Exteriores español Ha dicho que lo más que se puede esperar Son sanciones a grupos determinados Nunca en bloque Y tampoco unas sanciones en bloque De parte de la Unión Europea Vamos con el despacho de la voz de América A solo días de que finalizara en Bruselas La conferencia de solidaridad Para migrantes y refugiados venezolanos Este primero de noviembre La Unión Europea Le da la bienvenida A su nuevo alto representante Para la diplomacia El español Joseph Borrell Quien por los próximos cinco años Asumirá la posición La voz de América Habló con el diplomático Acerca de la estrategia Frente a la crisis migratoria venezolana Bajo su mandato Usted decía hoy Que hay una crisis fundamental Y unos números que siguen avanzando Pues sí, naturalmente Es importante que la comunidad internacional Se movilice Como está haciendo aquí Y en su nuevo papel ¿Cree que esta va a ser una de las cosas Que obviamente tendrá que tocar Estando la Unión Europea Empezando este llamado Para la comunidad internacional? Sí, lo hemos hecho Lo seguiremos haciendo No hay nada nuevo El hecho de que cambie el alto representante No va a cambiar la política en eso No va a cambiar la política en eso Van a ser entonces Digamos medidas Destinadas a grupos específicos Respecto de Venezuela Eso quiere decir, por ejemplo Que no van a decir Bueno, todo el régimen de Maduro Todo Sino que Bueno, Maduro Diosdado Tarek El Aysami Cualquiera que se les vaya ocurriendo Respecto de Venezuela Y respecto del emisor de las sanciones Como les decía Pues lo que ha de esperarse Según las primeras declaraciones Del recién encargado Joseph Borrell Es que vengan Por países Por temas Y no en bloque De la Unión Europea Quiero cerrar el programa También rescatando La labor que Los comisionados Del presidente Juan Guayu Están cumpliendo en el exterior Una de las cosas interesantes Para extremar la presión Tiene que ver Con el monitoreo Que debemos hacer A lo que La instancia esta Del órgano de consulta Perdón Del Tratado Interamericano De Asistencia Recíproca Está haciendo Ha habido reuniones Del comisionado Para Asuntos Exteriores Julio Borges Y también ha habido Reuniones Con distintas instancias De parte Del comisionado Para la ONU El diputado En el exilio Miguel Pizarro Así que Vamos de inmediato A recoger El legado El listado de cosas Por hacer Los objetivos Por cumplir Declarados A los medios De comunicación Por Miguel Pizarro Voz de América Adelante Estuvimos hablando De cuatro tópicos Importantes El primero Tal como lo hicimos Con el senador Scott Tiene que ver En cómo construir El máximo nivel De presión posible Para que el régimen En Venezuela Se vea obligado A tener que abrir Los causas democráticos Y puedan ocurrir Los cambios Que Venezuela necesita Acá en el senado Estuvimos hablando mucho De la emergencia humanitaria De cómo El nuevo nivel De gravedad interna De lo que está pasando En acceso a medicinas En acceso a alimentos Todo lo que tiene que ver Con los estudios Del sistema De Naciones Unidas Y las nuevas cifras Y cómo reencuadrar Este nuevo sentido De urgencia De gravedad En el marco De las decisiones Que se toman No solamente En el senado Y en el congreso Sino también Las decisiones Que desde Estados Unidos Nos pueden ayudar A empujar En el resto De la comunidad internacional Otro tópico Muy importante De discusión El día de hoy Tiene que ver Con cómo podemos seguir Aumentando la protección De los activos De Venezuela Así como estuvo La licencia Alrededor de Cidgo También cómo podemos Seguir teniendo Una política sostenida Que evite que los recursos De los venezolanos Los activos De los venezolanos Sean utilizados Para financiar Al terrorismo Para financiar A grupos irregulares O para mantener A la dictadura En el poder Y en este marco Del tema humanitario Y migratorio Parte de lo que Estuvimos hablando acá Además de agradecerles Por el Verdad Act Y agradecerles Por varias decisiones Que han venido tomando Es cómo podemos En conjunto Iniciar un nuevo esfuerzo Que visibilice Lo que está pasando Y por qué hablamos De visibilizar Lo que está pasando Muchas veces La comunidad internacional Se aproxima Del conflicto venezolano De la realidad venezolana Con las cifras Y los números Que había a principios de año Y la verdad Es que estamos En un país Donde casi 10 millones De personas Necesitan ayuda humanitaria En un país Que tal como han dicho Hoy en Bruselas Si toda la tendencia Se mantiene Si el régimen Sigue usurpando el poder Vamos a ser cerca De 7 millones De migrantes Para finales Del año que viene Un país Donde el salario No alcanza Un país donde 80% De las medicinas No se consiguen Y un país Donde el régimen Cree que resistiendo En el poder Va a ser una estrategia Suficiente Para poder perdurar En el tiempo Y evitar que los venezolanos Conquistemos el cambio Así están las cosas A juzgar por el comisionado Presidencial Para la organización De las Naciones Unidas Miguel Pizarro El pronóstico Es mucho más grave ¿Por qué? Porque la gente De ACNUR Venía diciendo Que si no hay Un cambio político En Venezuela Podría crecer A más de 6 millones Y medio El número De desplazados De refugiados De migrantes Agravando la crisis En todos esos países Que tienen la obligación Humanitaria De atenderlos Pero miren Que número Dice Pizarro Que puede superar Los 7 millones De hermanos Antes residentes En nuestro país Y sobre el número De personas Que están requiriendo Ayuda humanitaria De inmediato Es decir Medicinas Tratamientos médicos Alimentos Nutrición Ha dicho Por sobre lo que A mí mismo Me comentaba El presidente interino Juan Guaidó Que eran 7 millones De personas Sobre quienes Se tenía que actuar De emergencia Repito Ha dicho Miguel Pizarro Que ya son 10 millones De personas Lo ha de saber Él Que antes Tuvo la comisionaduría Para los asuntos De la ayuda humanitaria Y sigue Moviéndose por el mundo En este sentido Lo dejamos hasta aquí Amigas y amigos Esperamos que el programa Haya sido de su satisfacción Que los hayamos informado Que hayamos opinado Hayamos interpretado Para eso Estamos aquí En la entrevista Una presentación De EBTV Y de Carahota Digital Hasta la próxima Lo que siempre les digo Dios los bendiga Y pasen la vida EBTV Tu canal de información Y Carahota Digital Directo al grano Presentado Y de Carahota Digital Y de Carahota Digital